hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy estaremos hablando sobre las fracturas de metatarso entre los temas o entre los puntos que vamos a estar desarrollando en este vídeo vamos a hablar de cuáles son los tipos de fracturas de metatarsianos estaremos también conociendo el tratamiento si debe ser conservador o quirúrgico cuáles son los parámetros que se toman en cuenta y finalmente los protocolos de rehabilitación entre otros puntos adicionales antes de continuar te invito a que te suscribas y actives tu campana de notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido por fractura vamos a entender la pérdida de la continuidad de la estructura ósea en el caso de los huesos del pie tenemos que los metatarsianos son los que se ubican entre los dedos o falanges y entre la zona del tarso vienen a ser por así decirlo como el arco del pie y son 5 1 para cada dedo entre las causas más frecuentes de fractura de metatarsiano tenemos que podemos separarlas tenemos las causas traumáticas que vienen a ser aquellas derivadas de golpes directos sobre el hueso alguna pisada la caída de algún objeto contundente sobre esta estructura del pie y existen casos incluso en las que por heridas de arma de fuego se puede traer como consecuencia la fractura de alguno de los metatarsianos otra de las causas es por compresión o por estrés aquellas personas que practican deporte y suelen aumentar tanto el tiempo como la distancia que recorren de forma muy acelerada y sin tomar en cuenta los respectivos reposos pueden también ocasionar este tipo de fractura ahora bien cuáles son los tipos de fracturas de metatarsianos a pesar de que es un hueso único puede fracturarse de distintas maneras y dependiendo de la forma en que lo haga vamos a encontrar distintos tipos de fracturas la primera de ellas tenemos la fractura de lisfrank la fractura o luxación de lisfrank es aquella que ocurre cuando se pierde la continuidad de la articulación entre el tarso y el metatarso estos huesos que vemos acá vienen a ser el llamado tarso y tendríamos entonces más arriba los metatarsos y aquí lo vemos cuando ocurre una fractura en esta región en esta región y se pierde esta articulación en la continuidad de esta estructura anatómica hablamos de una fractura de lisfrank también tenemos lo que es la fractura de la base cuando hablamos de una fractura de la base nos referimos a qué ocurre acá en la base del hueso como podemos ver en la siguiente radiografía vemos acá claramente la zona en la que ha ocurrido la fractura en este caso el primer metatarsiano correspondiente al deopulgar y tenemos lo que son las fracturas de la diáfisis que son estas que ocurren como vemos acá en la imagen ocurren en el cuerpo del hueso por así decirlo entonces estos tres tipos de fracturas son las más frecuentes en los casos de los metatarsianos cabe acotar que las fracturas de metatarsiano pueden darse en uno o varios huesos es decir no necesariamente tiene que haber fractura en uno usted puede fracturarse incluso tres metatarsianos simultáneamente ahora en cuanto al tratamiento en qué parámetros o en qué se basa el médico traumatólogo para definir cuando el tratamiento debe ser quirúrgico o conservador para que el tratamiento deba ser quirúrgico tiene que existir la presencia de un desplazamiento considerable el cual deba ser reducido con material de osteosíntesis va a depender del tipo de fractura ya que no será lo mismo una fractura sencilla a una fractura más compleja este material de osteosíntesis que se le va a colocar al paciente puede ser o no retirado posterior a la cirugía y esto va a depender del médico cirujano el tratamiento ahora por su parte va a ser conservador cuando no existe desplazamiento o el desplazamiento es mínimo y puede reducirse con una inmovilización con una bota de yeso y cuando no llega a ser fractura sino que simplemente es una fisura en cuanto a los protocolos de rehabilitación o el tratamiento de rehabilitación cuando la persona llega al servicio lo primero que se hace es empezar a trabajar el apoyo progresivo ya que existe mucho miedo por parte del paciente de volver a realizar descarga de peso y esto por supuesto vuelvo y repito va a ser progresivo no puede apoyarse la extremidad de un día para otro porque esto puede más bien generar inflamación dolor y daño o incluso pérdida de la intervención quirúrgica que el paciente tiene en ese pie se debe trabajar lo que es reducir la inflamación ya que vamos a tener un pie bastante inflamado producto de la fractura esto lo vamos a trabajar con agentes físicos con elevación con actividades que permitan también como el renaje linfático el renaje neuromuscular ayudar a reducir esta inflamación debemos trabajar lo que es la reeducación de la marcha de que es un paciente que tiene tiempo ok sin realizar una marcha de forma normal entonces hay que trabajar en las fases de la marcha y ayudar al paciente a esta nueva pues como quien dice forma de hacer las cosas se debe recuperar la amplitud del movimiento ya que por el periodo de inmovilización es normal que el tobillo pierda movimiento entonces hay que trabajar los movimientos del tobillo se debe recuperar igualmente la fuerza muscular producto de la inmovilización producto de la inactividad los huesos y los músculos pierden más que todo los músculos pierden la fuerza entonces hay que volver a recuperar la fuerza de estas estructuras y de los músculos que se encuentran tanto en la pierna como en el tobillo y en el pie y por último en los casos en los que el paciente presente una cicatriz se debe hacer un manejo de la cicatriz realizando masaje sobre ella tener teniendo las respectivas precauciones de que no se vaya a infectar y de que no puedan existir complicaciones más adelante como notas importantes les puedo decir que entre las complicaciones de los fracturas de las fracturas de los metatarsianos tenemos que puede existir una deformidad en la estructura ósea cuando la fractura no es bien tratada hay personas que consideran que no es necesario acudir al médico por una fractura en el pie ya que como son huesos pequeños la persona piensa que esto se puede sanar solo y que no va a haber ningún tipo de limitación a posterior pero esto es falso igualmente puede haber una falta de cicatrización que el hueso no cicatrice que el hueso no consolide y por ende se puedan presentar otro tipo de complicaciones siempre es importante acudir al médico ahora hay un mito si de que las personas al recibir fuertes golpes en este caso en el pie pero si puede apoyar y caminar no hay por qué preocuparse porque no es una fractura y esto no es así si usted recibió un fuerte golpe si incluso presenta algún hematoma algún morado se le inflama el pie tiene dolor lo más recomendable es asistir al médico y más cuando hay presencia de anormalidades en el pie o incluso deformidades por último entre todos los huesos metatarsianos el quinto metatarsiano que corresponde al dedo pequeño es el que se fractura con mayor frecuencia y bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo si tienen alguna duda pueden dejarla en sus comentarios no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este vídeo